En el caso de varicela nosotros contamos con una vacuna que es para todos los niños nacido el 1 de octubre de 2013 en adelante. Si el nene nació en esta fecha se pueden acercar al vacunatorio y nosotros verificamos por libreta o en sistema a ver cómo están las vacunas completas porque todo niño, ese bebé lo recibió a los 15 meses, le corresponde por calendario y a los 5 años le corresponde también. Pero como la segunda dosis se implementó en el 1 de enero del 2022, en adelante hay nenes que solo tienen 3 dosis que serían triple viral, IPV y la DPT. Le estaría faltando la segunda dosis de varicela. Así que se pueden acercar al vacunatorio o al centro de salud y consultar por la dosis faltante. Romina, ¿esta enfermedad aparece nuevamente cuando hay niños sin vacunarse? ¿Esto es así? No, es una enfermedad que circula y no es que no la vamos a tener, solo que con la vacunación lo que hacemos es que sea leve y no presentan tantas reacciones como eructiva o tanta fiebre, sino que pasa como nada, leve, pequeñas erupciones en el cuerpo y poca fiebre también. Hacemos que sea más suave. Romy, justamente por esta situación en algunas escuelas se están notificando. ¿Qué es lo que se recomienda? Justamente, si dentro de la escuela donde van nuestros hijos están avisando de casos positivos de varicela, ¿se vacuna o no se vacuna por estos días? Pueden acercarse a consultar y nosotros ahí vamos a ver si corresponde o no vacunarse en este momento para el virus que está circulando, ¿sí? También con lo que tiene que ver con los niños, bueno, ¿han habilitado en estos días dosis pediátricas contra COVID? A solicitud de los papás, el viernes vamos a abrir la vacuna COVID que llegó para los niños a partir de los 6 meses en adelante. Así que vamos a contar ese día no solo para niños, sino que también para adultos. Así que los niños a partir de los 6 meses a 11 meses tenemos vacuna moderna monovalente que está destinada para los niños. Y a partir de los 12 en adelante, Pfizer-Bivalente que es la nueva cepa del virus circulante que es para primeras y segundas dosis o refuerzo. A mí estuvo recomendando el hospital la vacunación debido al aumento de casos de COVID en la región. Sinceramente yo no tengo la certeza de si fue COVID o influenza porque están circulando los dos virus y que es importante que se complete el esquema tanto de COVID con la dosis de refuerzo como la antigripal que es una dosis anual y sobre todo los factores de riesgo que faltan muchos todavía vacunar. Y son los que están en riesgo, sobre todo ahora que están circulando los virus respiratorios y estas bajas temperaturas no nos ayudan mucho. Así que por favor acérquense a consultar tanto al hospital como a los centros de salud que tienen las vacunas disponibles. Romy, se comenzó a vacunar este año con lo que tiene que ver con la antigripal muy temprano. ¿Cómo está siendo la respuesta? Nosotros empezamos el 15 de marzo, recepcionamos las vacunas antigripales que este año la particularidad fue que fue destinada a la primera tanda para los mayores de 65 años y después llegó para personal de salud. También queda personal de salud público y privado que no ha completado el esquema, así que se solicita que se complete. Pero por suerte se ha vacunado mucha gente, así como recibimos las dosis, van desapareciendo, pero queda gente factor de riesgo que son. Los factores de riesgo son personas con obesidad, cardiológico, diabéticos, hipertenso e inmunocomprometidos. Todos ellos se acercan con el carnecito o nosotros lo verificamos en sistema, pero es importante que se vacune. Los mayores de 65 también deben vacunarse, embarazadas y puérpera dentro de los 10 días de haber tenido el bebé. Finalmente veíamos, bueno, hace unos días se abrió lo que es vacunación contra fiebre amarilla. También viene una época donde se viaja a lugares donde se encuentra esta enfermedad. ¿Periódicamente van a estar vacunando? Nosotros contra fiebre amarilla programamos la apertura, así que se solicita que se acerquen al vacunatorio, anotarse o llamar por teléfono para consultar. Pero deben estar anotados para nosotros saber la cantidad de personas porque el frasco es multidosis, son 10 dosis en un frasquito. Romy, ¿recordamos los horarios del vacunatorio? Nosotros acá en el vacunatorio estamos todos los días de 9 a 14 y lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 y 30. Y en los centros de salud de 8 y media a 2. También solicitamos que se acerquen a vacunar a los bebés porque ellos también a partir de los 6 meses tienen la dosis de antigripal. Y son los que también se afectan con el virus respiratorio artificial y otras enfermedades respiratorias y que deben protegerlos. ¡Suscríbete al canal!